Estamos analizando las distintas propuestas, o sea, en este momento no contamos todavía con el proyecto que el Ejecutivo llevará al Consejo Deliberante, pero bueno, analizando lo que es el contrato de concesión del servicio de electricidad en el distrito, como así también el mantenimiento del alumbrado. Venimos teniendo, bueno, vivimos en la ciudad, así que sabemos del tema que está generando muchos problemas y hay muchos reclamos de los ciudadanos, así que bueno, interiorizándonos en este tema. ¿Cómo va a continuar este ciclo de reuniones del radicalismo con respecto a este tema? Bueno, con respecto a este tema estamos esperando a que el Departamento Ejecutivo envíe algún proyecto al Consejo Deliberante y ahí en ese momento volveremos a reunirnos para evaluar y si tenemos propuestas para realizar al mismo, a ese proyecto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que seguimos tratando son reuniones semanales en las que estamos viendo distintas problemáticas del distrito, así que bueno, creo que la semana que viene vamos a trabajar sobre el tema del transporte, que también es otro tema que muchos ciudadanos están reclamando, así que la idea del radicalismo siempre es aportar ideas y acompañar a los concejales en primer lugar y al municipio.